¡Hey! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Iván Anne para los que no me conocen y hoy quiero compartir con todos ustedes el proceso que sigo para hacer mis fashion films o mis cinematic portraits, así que pues comenzamos! Ok, de lo primero que quiero hablar es de cómo encontrar modelos, esto va a depender si es una colaboración la que estoy haciendo o si es una campaña publicitaria por la cual alguien me está pagando, si es una campaña publicitaria lo único que voy a hacer es llegar a filmar, ponerme de acuerdo con las personas encargadas para poder definir el vibe y poder definir las locaciones entonces ellos ponen todo, pero si es una colaboración, regularmente contacto a las modelos por Instagram y es un proceso bien sencillo, solamente les mando un mensaje y les enseño un poco de mi trabajo y esto es algo crucial, si no tienes un portafolio que enseñar, creo que puede ser un poco complicado que alguna de estas modelos te conteste y ya sea hombre o mujer, así que eso es algo que te recomendaría mucho crear un portafolio con el tipo de video que quieres hacer para que tengas algo que enseñar y pues con toda la confianza te puedan decir que sí, igual es un proceso largo, no siempre te contestan a la primera a veces se tarda un poco, pero bueno pues es el proceso que sigo y hablando del portafolio, esto es sumamente importante como les comentaba y bueno un pequeño tip para que puedan empezarlo a crear es consigan amigos, busquen amigos que quieran ayudarlos y vayan construyendo ese portafolio poco a poco porque realmente es muy importante a la hora de estar contactando a personas para que vean tu trabajo, para que vean que eres una persona seria y para que vean también el tipo de video que quieres crear y no haya ningún malentendido y todo pueda fluir de manera adecuada, bueno ya que tenemos a nuestro modelo lo que sigue es la planeación, como les decía si esto es algo que me están pagando pues solamente voy a dar algunos inputs sobre las locaciones porque siempre me gusta que vaya concorde con los colores como los outfits que están utilizando pero si es una colaboración que yo estoy haciendo trato de ponerme de acuerdo con el modelo o la modelo elegir cuantos outfits va a utilizar por lo regular yo siempre recomiendo que sean de 2 a 3 para crear más diversidad en el video y hacerlo un poco más vistoso ya que definimos bien los outfits que va a usar ahora si me pongo a buscar locaciones porque como les comentaba para mi es sumamente importante que los outfits matchen mucho con las locaciones y los colores y poder crear un contraste que al final se vaya a ver muy vistoso en el video en particular a mi me gusta muchísimo contrastar a mi carácter principal mis modelos con edificios o con arquitectura y esto es algo muy característico del estilo que yo sigo y ahora para la grabación ya que llegó el día de la grabación ya que nos pusimos de acuerdo en las locaciones los outfits que va a utilizar todos esos pequeños detalles el día de la grabación antes de empezar a grabar platico mucho con el modelo o la modelo trato de plasmar mucho mejor la idea ya les había enseñado los videos en el portafolio obviamente pero me gusta mucho más profundizar qué busco, qué movimientos voy a hacer con la cámara qué estoy buscando que ellos transmitan en el video entonces esto les recomiendo mucho que tengan una plática muy profunda con su modelo, con su carácter, con su talento para que pueda entender bien el concepto que quieren plasmar y fluya de una manera adecuada pero es lo primero que hago platicar con ellos para que una, romper el hielo si no conoces muy respetuosamente obviamente y dos, para que podamos empezar a trabajar para que ellos se vayan familiarizando con la manera en la que yo trabajo y todo fluya muy bien mientras estamos grabando también durante todo el momento trato de explicarle qué movimiento de cámara voy a hacer por qué lo voy a hacer y trato de darles pequeñas indicaciones hacia qué lado quiero que vean si quiero que caminen rápido si quiero que caminen lento trato de ejemplificar también los movimientos que busco porque muchas veces solo decir quiero esto, es un poco complicado entonces siempre hay que llevar como ese proceso tratar de platicarlos y en lugar de decirles que hagan acciones tratar de poner como sentimientos es decir, transmitir emociones para que todo vaya fluyendo de una manera más adecuada y lo de estar enseñando también hay muchas veces en las que yo me pongo enfrente de ellos y les digo, me gustaría que hicieras un movimiento hacia la derecha movieras tu mano un poco por tu cara son pequeños detalles que creo que me ayudan muchísimo a que pueda tener buenos resultados al final del video cuando estoy grabando otra cosa que es sumamente importante es grabar el mismo movimiento con diferentes ángulos o con diferentes distancias focales ¿por qué? porque es muy importante esto para cuando estás armando el video tengas cómo contar mucho mejor esas secuencias contar mucho mejor esa historia quizá puedes hacer que voltee hacia el lado derecho lo grabas de una toma abierta después un plano medio y después un plano cerrado o close up para poder jugar y que el video se vea mucho más rico que al final es lo que tratamos de hacer hacer un video vistoso que capte la atención si tienes alguna duda de cómo grabar diferentes planos yo por aquí en mi canal tengo un video donde explico diferentes planos para que los videos se vean más ricos y que puedas cambiar de escena y no son complicados así que si te interesa puedes verlo aquí está en mi canal como te digo así que pues vamos a continuar ahora quiero hablar un poco de los settings desde hace muchísimo tiempo yo utilizo cámaras Sony entonces dependiendo del modelo de cámara que estoy utilizando es el perfil de color que yo utilizo por lo regular utilizo entre Slock 2 y Slock 3 como les digo es dependiendo de la cámara que estoy utilizando y siempre grabo todo a 60 cuadros por segundo para poder jugar con slow motion en postproducción y también con speed rampings y bueno que mis movimientos o los movimientos que estoy editando se vean más fluidos y que tener la opción tener la opción de que si en algunas partes quiero hacer slow motion poderlo hacer y también si quiero ponerlos a normal speed poderlo hacer y que no se vea tan fuera de lugar como podría pasar si estoy grabando a 120 cuadros por segundo y bueno ya que tenemos todo el material grabado pasamos a la parte de edición personalmente yo edito en Premiere y los efectos los hago en After Effects y bueno este es el flujo de trabajo en el que yo me siento muy cómodo y que puedo crear todos estos efectos y estos videos que me encantan básicamente siempre busco primero la música porque para mí es sumamente importante esa va a determinar el vibe va a determinar la velocidad y va a determinar también el tipo de edición que estoy haciendo entonces para mí es el primer paso ya cuando estoy editando hacer la música después es editar al ritmo de la música los beats tratar de machar los movimientos de mi modelo que queden con el beat de la música también jugar con el slow motion con las rampas de velocidad y un tip que les puedo dar no siempre hagan los cortes al beat de la música porque se va a hacer un video predecible es decir 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 siempre que hacen los cortes las personas van a estar esperando el corte siempre en el beat pero que tal si pueden jugar un poco y hacerlo a contra beat es decir cortenlo igual que esté en tiempo su corte pero que no esté sincronizado con el beat de la música y eso va a hacer también que las transiciones o los cambios de escena a escena se vean muy muy padres porque no va a ser un video predecible y se va a ver muy bien ya que tengo todo el video armado ahora sí comienzo a hacer los efectos y esto es dependiendo del tipo de videos o tipo de cortes que hice voy a empezar a pensar qué tipo de transiciones quiero hacer las transiciones siempre las hago en After Effects ya sea alguna máscara o ya sea alguna transición como la transición del celular que hago muy comúnmente en todos esos videos o también alguna Speed Ramp todo eso lo hago directamente en After Effects no porque no se pueda hacer en Premiere pero para mí al agregar Motion Blur directamente en After Effects creo que le da un toquecito extra a todo lo que estás haciendo y el video se ve mucho mejor básicamente esos son todos los pasos que sigo para poder hacer mis Fashion Films o Cinematic Portraits pero les quiero dar un tip hay algo que yo utilizo en casi todos que es un filtro que se llama Black Promised a un cuarto lo que hace este filtro es que agrega un resplandor o un glow o hace que las highlights o las altas luces bloom blooming y hace que también las pieles se vean un poco más suaves le quita un poquito el aspecto digital a las cámaras que por muy buena cámara que seas siempre van a tener ese aspecto digital porque son cámaras digitales entonces este filtro te hace que tengas orgánicamente un poquito más ese look cinematográfico y pues nada también otro pequeño tip es si están utilizando un gimbal agreguen movimiento he visto muchas personas que están utilizando un gimbal y solo están estáticos y bueno si quisiéramos estar estáticos estaríamos utilizando un tripié pero no queremos darle movimiento por eso estamos utilizando un gimbal hay muchísimos videos en internet que te enseñan a hacer diferentes movimientos de gimbal incluso yo tengo un video donde explico algunos movimientos de gimbal si quieren verlo también pero recuérdenlo entre más motion más movimiento agreguen su video va a ser más vistoso muchas gracias a todos por ver este video ya saben que si les gustó me ayudan muchísimo si le dan un like si se suscriben al canal o si dejan algún comentario pueden compartirlo con sus amigos si saben que este video les puede interesar y pues nada espero que todos se queden con algo de este video que es lo que realmente me importa y nada recuerden que lo más importante es aprender practicar y repetir y pues sin más nos vemos la próxima ¡Sai Chen!